...intensidad y unos silencios que podrían darnos a entender, ahora tú dirás que hubo algo entre Shakira y Alejandro Sanz. Los vi y yo no creo que hubo algo, pero sí hubo coqueteo, idiosismo, por lo menos de parte de Shakira y él como todo... ¡Muéstramelo! En el primer video, vamos, porque se los voy a explicar un poquito, vamos a poder verlos en una conversación en la que hablan sobre una canción que Shakira había escrito para Antonio, Antonio de la Rúa, ¿verdad? Fue su pareja y representante durante el 2000 al 2010, los videos los vamos a poner por parte, aquí les voy a poner la primera parte, suban el volumen, avísenle a la de la Rúa, vengase, escuchen y sientan el calor. Me ha encantado la canción que la he escrito hasta mí. ¿Pero tú? Mucho. Muy bonita, nunca me he escrito una canción así. A mí tampoco. ¿Qué te parece si no escribimos esas canciones? ¿Qué? Así, claro, así no nos ponemos sin que nadie, no nos escribimos una canción. Es verdad, es que...